Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al show de las dos muñecas y hoy queremos que ustedes pasen una linda noche con nosotros viendo un show de luces de navidad Luces de navidad, van a estar súper hermosos, como pueden ver ahí, ya estamos mirando que dice peace, o sea paz y de este lado está un poquito así como que no tan bueno porque hay muchas luces del edificio porque apenas estamos entrando, apenas estamos entrando, pero hay unos bastones muy hermosos de color rojo y blanco, bastón, de color blanco y rojo como pueden ver y esos moños verdes, me encantan la cámara grande es mejor porque tiene un sensor más grande entonces puede mirar mejor en la noche, un humano puede mirar súper mejor pero esto básicamente es más o menos pero miren que es eso, eso está súper hermoso si, eso está vacantísimo, miren yo creo que ya va a empezar al recording si, empiezale, empiezale si, Nelita se va a subir, Nelita va a subir ahí arriba wow miren se te quedó la batería se te quedó la batería, no puedo creer esto, básicamente esto ya es basura tírala la basura no puedo creer eso, traje la tarjeta de esto, traje el micrófono, traje los tres y lo primero que tenía que ganar lo más importante, lo dejó en la casa la batería es que estaba conectada, la puse a conectar porque dije en la mañana, dije vamos a ir a este lugar de luces y hay que estar todo preparado, todas las baterías, puse todas las baterías a cargar bueno, no importa, yo espero que se vea bien con los gopros allá arriba si se va a ver, si se va a ver bien mira, esto está súper hermoso está hermosísimo, estos son soldaditos los soldados están dando la bienvenida la bienvenida, oh eso está muy vacancito de que al principio de la entrada pusieron los soldados porque básicamente si vas a un castillo es navidad si vas a un castillo de navidad, básicamente los primeros que te van a ver son los soldados los soldados entonces lo planearon yo creo que muy bien y ya voy empezando a ver unas letras que dicen ahí como que bahamba ¿qué será eso? bahamba es, yo la he visto en unas películas pero creo como salgo una palabra de Inglaterra bahamba 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 si yo la he visto, si quieres ahora podemos ir a ver esa película para que ustedes sepan que como la usan bahamba no ves que hay una película de, hay una película de Christmas donde el señor es muy codo es rico el señor, ok ya has visto esa película si es tacaño entonces el señor es muy, el señor es muy tacaño, verdad y entonces ya está muy viejito, ya se casi se va a morir y tiene una compañía de que, no sé que hace la compañía pero tiene mucho dinero el señor y el día de navidad, del día del 25 ajá, le vienen tres fantasmas ¿tres fantasmas? sí, mira ya entramos el de bahamba sí y él decía bahamba mucho pero no me acuerdo como lo hacía en la sentence como lo usaba para que nos diera como que más o menos la idea de que como usan bahamba bueno mira ah ya 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 mira un dato de emergencia, no sé qué es eso está muy fácil rayito no pero es que ahorita viene lo más importante ahorita viene lo más bonito y lo bueno de esto touch phone, home button, to see a new way to make a photo miren ese puente, pueden ver ese puente tan hermoso de diferentes colores oh my gosh, me encanta y vamos a pasar, vamos a grabar lo vamos a grabar estoy grabando con el, con el, oh no, no estoy grabando, no sé por qué oh porque le puse una foto espérame tantito no, 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 rayito es que yo estoy manejando, es que una manejando y haciendo videos y hablando es muy difícil, yo te digo que esto es mira, ahí está, esto está un poquito mira ha sido mejor con la Sony, claro que sí porque tiene un Sony claro que sí, pero bueno, esto funciona yo creo que así está funcionando porque se mira muy cerquita y yo creo que sí se va muy bacancito feliz navidad pero si te digo que si se mira bien en el Google Pixel se va a mirar bien en el GoPro porque el GoPro tiene un poquito el sensor mejor y la cámara si, esto está bacancísimo, eh ya tenemos como tres cámaras, mira, tres cámaras sí funcionaron porque la Google Pixel está todo funcionando tenemos la de enfrente del carro está funcionando la de Nelita acá arriba está funcionando mira, 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 eso se ve súper hermoso oh, ahí arriba le estoy contando que arriba se mira pero súper, súper bacancísimo a mí me gustaría estar ahí arriba, la mera verdad, no te voy a mentir estoy que me muero de ansias de subirme ahí arriba porque imagínate ¿y quién va a manejar Nelita? ¿y quién va a manejar? si tuviera un Tesla, un Tesla, un carro Tesla, yo sí lo pongo ahorita a manejar solo y yo me subo allá arriba mira a Papá Noel en su reno ah, mira, sí, ahora sí se puede mirar el bacancito todos sus regalos feliz navidad feliz navidad está hermoso feliz navidad la mera verdad, sí se está mirando muy bien con este con el Google Pixel y el Google Pixel sí tiene un zoom in mira se coge las estrellas vamos a pasar por este puente de estrellas sí, mira las estrellas me encanta yo no sé, yo no sé si son estrellas o son son snowflakes son copos de nieve sí, son exacto mira lo que está al final del puente de copos de nieve que se están cayendo Nelita, ¿qué mira? ¿estás mirando por allá? yo, yo, Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus se metió a la chimenea se metió y quedó atorado se quedó atorado mira, fílmalo de este de cerquita de por allá fílmalo, fílmalo es que va a ver aquí abiertas las puentes de la ventana aquí está, aquí está wow, mira, sí ven ay, qué bonito el Santa Claus, el Papá Noel se metió a la... ¿qué pasó? abiertos amigos, que sí mira lo que dice aquí ¿qué dice aquí? mira, mira fílmale, fílmale aquí dice ho, ho, ho Merry Christmas ahí dice ho, ho, ho Merry Christmas soy Papá Noel deja filmar agarra el volante miren ahí dice ho, ho, ho Merry Christmas a todos los niñitos que están si nomás te traen regalo si te portaste bien porque si te portas mal no te va a dar ni un cacahuate ya le hicieron ya le hicieron la cartita a Papá Noel yo sí sí le hicieron la cartita a Papá Noel a mí sí y Nelita le hizo la cartita oh my god mira, ah, mira aquí está un rockero Papá Noel un papá Noel un rockero un rockero un rockero está cantando está de rockero Papá Noel Papá Noel está cantando oh, no, 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 no rock Papá Noel rock Papá Noel mira, tenemos un montón tenemos como seis cámaras en el carro hay dos de esas una de ellas que no trabaja porque no tiene batería pero como que el Google Pixel yo creo que si nomás tienes el Google Pixel y con eso puedes hacer todo yo creo que si te lo puedes mira mira, sumen mira los dinosaurios mira los dinosaurios oh my god esos dinosaurios están grandísimos y te estoy dando cuenta que estoy tan feliz que casi me choco hacia allí casi ya es lisa así ya me iba a atropellar todo está hermosísimo me encantan los colores el rosado oh my god está divino el morado con el verde ese dinosaurio está pero vacancísimo vieron a Papá Noel en la moto no ahí lo pueden ver arriba está súper hermoso en el video de 360 si vas a poder ver todo porque cuando yo me doy la cámara si se pierdes una cosa y pierdes la otra cosa ya vienen unas estrellas unas estrellas unas estrellas Anelita le gustan las estrellas las estrellas oh, Anelita ese es 2020 2020 2020 2020 2020 2020 ya quiero salirme del año 2020 y el año que viene es el 2021 el 20 el 20 ya casi llega no, ahora es noviembre Anelita ya mero viene diciembre es noviembre ahorita ya casi llega no, voy a ser diciembre no, pero ahorita es noviembre no, es gonna come to diciembre oh, sí, sí, sí ya mero llega diciembre sí, sí, sí rayito filma de ese lado a ver qué te pasa ahí aunque sí tenemos la camarita de 360 entonces les cuento que si no mira la camarita de 360 no sé qué decirles aquí estas estrellas están hermosas están hermosas esas estrellas estamos en unos palitos oh my god le puedes hacer zoom in con el número 2 si le puedes hacer ahí el número 2 te hace un zoom in ok, vamos a hacer el zoom in mira oh, vienen vienen esas galletitas haciendo una vuelta canela aquí una vuelta canela una vuelta canela sí, aquí están los gingerbreads los gingerbreads oh my god están haciendo un carwheel están haciendo un carwheel un carwheel un carwheel un carwheel me está haciendo un carwheel la verdad yo no sé cómo se dice eso en español ¿cómo? carwheel no sé la vuelta canela miren ese puente oh, ya vamos oh, amiguitos oh, oh, oh ya vamos a entrar a otro puente este puente básicamente es de color es como un rainbow un rainbow bridge no, no es rainbow rayito no es arcoiris es verde es verde y amarillo y amarillo y un poquito de azul ¿qué tal si me lo prensa tantito? yo me quiero salir del carro para que me miren ellos que voy saliendo del carro ¡correle, correle! sí, miren miren, amiguitos pero hay que frenar un poquito miren así me salgo del carro y les digo hola chicos estamos en el puente mami tiene que agarrar el volante porque si no el carro se va a chocar mija es que mami no sabe manejar si no está adentro yo estoy aquí arriba eso sí está divertido pero vente en la línea es que mami no sabe Nelita, ¿dónde estás? ¿acá arriba o no? no, right here ¿dónde está Nelita? vamos a ver a Nelita está ahí arriba hola chicos estamos en las luces estamos en las luces de Christmas de Merry Christmas oh, eso está vacantísimo es que tú no lo puedes hacer así ok, mira pero te estamos perdiendo este, este por eso tienen que mirar a ver, listo vamos a mirar tienen que mirar el video de 360 si no se van a perder todo tienen que hacerlo miren tu salto es tan hermoso a ver, tú salte de la ventana como yo le hice y voltea la camarita para que te miren ¿vuelteo la cámara? sí, para que ¿cómo la volteo con esta? con la mano oh, así sí, sí con qué tú no me asalta ahí coge la Sony ok, hay que coger la Sony porque si no está mucho la Sony mira, es que es que hay que tirar esto para allá es que mami se salió de la ventana la están mirando en el Google Pixel ahorita pero, ¿saben qué? tienes que salirte bien salte bien como yo le hice sube el pie acá arriba de la mesa del desee es que mami se salió completamente de la ventana no, pero es que se ve bonito cuando estén esos árboles ahorita no, se mira bonito aquí arriba yo quiero ir aquí arriba préstame la camarita y tú manejas préstame la cámara no, mami acuérdate acuérdate yo quiero ahí te voy Nelita ahí te voy cuidado pon el freno pon el freno Nelita es que Nelita allá arriba hace ratito me hubiera subido cuando teníamos el otro grupo allá arriba te mire miren miren si pueden ver los arbolitos que hay ahí están hermosísimos son como de colores azules y verdes quiero hacer esto para el otro año en mi casa si, eso estuviera bonito pero el problema es de que ese está un poquito más caro porque esas luces tienen que hacer así pum 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 si, es que es un show de luces como te dije si, es un show de luces chicos entonces la gente la gente de atrás la gente de allá atrás han de decir no, esa gente está como de todo lado y me estoy moviendo mi carro así para el lado van a decir esa gente está loca van a decir que ese señor no sabe manejar y van a decir rayito no sabes manejar tu carro va de izquierda a derecha izquierda a derecha y no estás filmando nada con el teléfono porque le decís como no que no yo se le pongo así y filma todo mira es que si un carro estaba torcido si, estaba torcido no, estaba así de lado mira mira está vacancísimo de todas partes esos están hermosos esos están vacancísimos todos me gustan esos están súper lindos yo creo que ya mero acabamos porque esta es la parte donde uno da la vuelta y están los swans no sé cómo decir swans en español a ver la verdad swans o ducks ducks no ducks es diferente ducks son swans hay ducks y hay geese y hay geese también hay geese en español a ver no sé no sé qué decir a ver como se dirá swan no sé pero si te digo que este google pixel el google pixel es un gran teléfono yo no sé por qué a la gente no le gusta el google pixel un cisne un cisne es un cisne se llama cisne oh mira el tren del cookies cookies milk cookies milk cookies and milk cookies and milk hay muchos leche y galletas leche y galletas si no les gusta el video de 360 les va a gustar el video del google pixel porque te estoy diciendo que si lo está bien pásalo de este lado pásalo de este lado a ver vamos a ver mira qué bonito no eso está pero vacancísimo mira ese tren está súper hermoso me encantó a mí eso y aquí están oh ya vienen los snowmans snowmans ¿sabes cómo? sabes mira mami ¿sabes cuál sería más barato? si uno hace esos a mano saldría más barato básicamente vas a comprar los palos para hacer el frame y hace los círculos y después pone las luces de colores y boom ya te sale más barato mira viste cómo le ponen tabiques allá abajo no sabes que venden esas instalaciones que son como como en plástico en plástico que el plástico está alrededor de las luces no las has visto si ese está vacancísimo mira este puente está súper hermoso pero estos snowmans este puente de oh my god de snowflakes otra vez estamos pasando aquí nos vimos de reverso ¿qué hicimos? no sé qué hicimos pero hicimos de reverso yo creo que la gente que está atrás de mí dicen hay que separarnos de esa persona de adelante porque está loco y su carro está haciendo así y está mirando que me salgo de la ventana pero se echó hasta atrás Nelita es que tú no miraste bien mira de que también eso es del suelo ese del suelo está vacancísimo ese está súper bonito sí que lo hubieran puesto para arriba yo creo que yo creo que de seguro es una bandera de bandera de Estados Unidos sí yo creo que la bandera de Estados Unidos no pusieron de México hubieran puesto de México y de Colombia y de Latinoamérica y de todas partes está lindo porque refleja las luces sí refleja las luces te cuento que no puedo mirar nada no sé dónde voy la mera verdad por acá por aquí yo creo que ya vamos a acabar ¿qué te parece? yo creo que ya ya mero acabamos ya nos falta un puente más nos falta un puente más sí nos falta un puente más en este puente sí me quiero salir ¿me dejas salir? vamos a salir pero aquí tenemos que ir despacio para dejarlos que ellos salgan y así no nos tape la luz roja porque salgan no me lo hago no Anelita tú ya te fuiste yo me quiero salir ya yo me quiero salir yo me quiero salir yo me quiero salir yo me salgo de este carro yo me salgo de este carro yo me voy a salir de este carro chicos me voy a salir de este carro porque el Google Pixel el Google Pixel hola amiguitos el Google Pixel no les puedo decir qué tan impresionado yo estoy del Google Pixel hola amiguitos hola amiguitos yo les digo hay dos cameras ¿y sabes qué? no sé ni dónde está dónde está mi teléfono lo tiramos oh my God ¿dónde está tu teléfono? y no lo puedo escuchar yo no sé mira mi teléfono Anelita Anelita mi teléfono lo tiraste Anelita oh aquí está mira ya lo encontré estaba aquí estaba debajo de mi asiento estaba sentado yo en mi teléfono chicos ah mira todos están haciendo lo mismo se están retirando para que puedan al pasar al último puente si es que si uno se pega mucho al otro carro nada más se ven los carros si se mira feísimo tiene uno que tener una distancia como ese señor de atrás está haciendo lo mismo que nosotros de que se está haciendo una distancia larga porque una porque dice que somos locos manejando y otra porque quiere mirar el puente muy vacancísimo ¿me entiendes? si hay un carro detrás de nosotros voy a básicamente voy a frenar aquí y yo creo que después de esto yo creo que hay una pelea por allá yo creo que si quieren si quieren llevar un Christmas un Christmas gift yo creo que si porque todos se pararon usualmente no se paran aquí uno si ese carro está parado yo creo que algo pasó de ese lado chicos yo no sé vamos a parar de filmar con el Google Pixel porque el Google Pixel está muy vacancísimo y ahorita que pasemos y ahorita que pasemos ese puente me voy a subir acá arriba Anelita y voy a hacer voy a hacerle voy a hacerle una bulla pero grandísima para que todos digan que en este carro sí hay fiesta de Christmas yo no sé pero nadie puede salir me encanta ese puente se ve como qué les parece si les tomamos unas fotos tienen que bajarse para tomar una foto rápido yo creo que hay que tomarnos unas fotos ¿dónde nos la tomamos? yo creo que hay que tomarnos unas fotos en todos estos lugares ¿en el puente? ese puente estaba cansísimo mira lo voy a filmar otra vez espérame nos tomamos una foto slow motion no 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 quiero slow motion Anelita se fue hasta atrás yo no sé por qué Anelita súbete para arriba ¿por qué te bajaste? no me dejaste subir y ahora te bajaste creo que se va a acabar aquí se va a acabar aquí oh ya se acabó bueno chicos ok chicos esperamos les haya gustado mucho este video de Navidad de estos alumbrados luces de Navidad tan hermosos manden los fotos en nuestra página de Instagram de Facebook para ver cómo es su Navidad en su casa en su país si se toman fotos con Papá Noel y así con alumbrados mándenos las fotitos suscríbanse denos un like y compartan 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 los videos que es súper importante para nosotros los queremos mucho bye bye suscríbanse denos mucho like y no se olviden que vean el video de 360 porque ese va a estar vacantísimo de 360 grados bye bye